Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. Seguimos el Mapuchito Noticias, vamos a conversar con Rodolfo Cufré, el titular de la bancaria local. Rodolfo, gracias por atendernos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Raúl, ¿cómo te va? Muy bien, bueno, ustedes comenzando el año con algún grado de conflictividad en alguna entidad bancaria. Sí, por resolución del Secretariado General Nacional, mañana y pasado va a haber dos actividades gremiales puntualmente en dos bancos, de los cuales nosotros tenemos uno en nuestra zona, que es el Banco Santander, el otro es el Banco B.U. francés, porque son dos bancos de capital extranjero que han anunciado y en algunos casos están intentando ya completar el cierre de sucursales en todo el país y con ellos, por supuesto, la pérdida de la fuente laboral de muchos trabajadores. Y en otros casos, donde no anuncian el cierre de sucursales, sí comienzan con desvinculaciones voluntarias, entre comillas, en realidad son cubiertamente despidos, con los cuales convencen a los trabajadores de que les conviene tomar esta opción de desvincularse del banco antes de ser despedidos y además están forzando el trabajo por encima de las 7 horas y media, que es la jornada legal de trabajo bancaria, ¿no? Entonces, por resolución del último plenario del Secretario General, se optó por llevar adelante esta medida de acción primer para los días 7 y 8, o si es mañana y pasado, durante las dos últimas horas de atención al público. En nuestra zona sería de 11 a 13 horas, va a haber asamblea y va a haber una movida gremial, digamos, en la sucursal, impidiendo el acceso del público, o sea, va a ser sin atención al público en todas las sucursales de estos dos bancos del país. Rodolfo, y te consulto puntualmente, ¿correría alguna suerte la sucursal Vierna de Santander? Mira, yo espero que no, porque es un banco que la verdad que opera muy bien acá en nuestra zona, tiene una cartera de clientes importante, tiene un reducido plantel de personal, deben ser 7 u 8 compañeros en total, con lo cual no puede argumentar que tiene un costo operativo significativo. Y además, Raúl, en el caso del Banco Santander, si tienen plata para ser el principal y casi único sponsor de la Copa Libertadores, que eso garata no les debe salir, sería muy caradura de empezar a cerrar sucursales en nuestro país, ¿no? Sí, seguro. Todos sabemos que los bancos ganan siempre, lo que pasa es que le han encontrado, en algunos casos, del gustito al trabajo remoto, y se empiezan a dar cuenta que tal vez con el 50% de la dotación que tienen pueden operar tranquilamente en las sucursales de los bancos. Estos son los dos primeros que comienzan con este tipo de actitudes. Este va a ser un año complicado porque va a haber otros seguramente que van a querer seguir el mismo camino. Por eso, como en el plenario dijo el otro día nuestro secretario general nacional, es preferible que nos pongamos colorados ahora y no palios después. Y por eso empezamos ahora con esta medida que además implica la denuncia ante el Ministerio de Trabajo, porque ellos han hecho explícito esta... No es un rumor, sino que se han presentado un plan de salvaguarda de sus intereses, digamos, en el Ministerio de Trabajo y en el Banco Central, que les fue rechazado, por supuesto. Pero, bueno, hay que estar atento para que no pase... Para que otros bancos tampoco tomen el mismo ejemplo, ¿no? Bueno, este también, de alguna manera, es un llamado de atención que va más allá de la actividad del trabajador bancario. Si estamos hablando, digo, del caso de Vierna, en función de que, por otro lado, estaríamos hablando, en caso de ocurrir algún inconveniente, la pérdida laboral del trabajador bancario y la pérdida para Vierna también de una entidad bancaria, porque no cuenta con tantas. Exactamente. Por eso te digo, yo en el caso puntual de Vierna estimo que no debe estar entre las sucursales apuntadas como para desmembrarla o cerrarla. Pero, no obstante, la medida es de todo el país y tenemos que proteger la fuente laboral de todos los compañeros, porque a lo mejor en Vierna no están pensando en cerrarla, pero sí están pensando en reducir la mitad del personal. Entonces, también hay que intentar, al menos intentar, que no los convenzan los compañeros de desvincularse, haciéndole ofertas importantes en dinero, que después para el compañero no sirve nada, porque ya hemos tenido montones de casos que el dinero líquido después se evapora y te quedaste sin trabajo en una edad en la que no... y en un contexto que no es tan fácil conseguir un trabajo como el de un bancario que arranca prácticamente con un salario inicial cercano a los 90.000 pesos. Entonces, todo aquel que esté pensando en desvincularse porque le ponen la zanahoria adelante y le dicen, mirá, te va a llevar 2 o 3 millones de pesos, bueno, hay que pensarlo un poquito, sabiendo que esa plata no significa nada, ¿no? Bueno, y Vierna tiene sobrados antecedentes con lo que fue el ex Banco Río Negro, ¿no? Donde desvincularon a mucha gente, que lamentablemente muchos terminaron trabajando en el servicio de taxis y dándose cuenta en el tiempo que no lograron ni siquiera amortizar lo que habían invertido. Exactamente, ese es un buen ejemplo que pasó hace muchos años, pero además hay... Y ni que hablar de estos tiempos donde la incertidumbre es aún mayor, ¿no? Exactamente. Hoy en día, la verdad, conseguir un trabajo estable y bien desmunidado es muy complicado y, bueno, los compañeros lo saben, por eso que también seguramente mañana van a acompañar la medida de esfuerzo a todos, ¿no? Nosotros vamos a estar allí antes de las 11 para garantizar que la medida se cumpla y, bueno, ojalá que se abra una mesa de diálogo, que las partes se sienten, que garanticen que no van a cerrar los sucursales, porque si no, la semana próxima está previsto la misma medida de criminal, pero ya durante las tres últimas horas, no las dos, sino las últimas tres horas. Mañana y pasado son las dos últimas horas. Y recordemos a la gente que para el caso de Vierna en particular estamos hablando del Banco Santander. Exactamente, el Banco Santander es la oficiente de la Copa Libertadores de América. Está bien. Que ayer no le fue muy bien a River. Bueno, no entremos en ese tema. Bueno, por eso me imaginé que es un tema escabroso para vos esa situación. Rodolfo, finalmente un tema mucho menos grato, pero hace algunas horas atrás partió Gabriel Garnico, un dirigente gremial que seguramente has tenido la oportunidad de conocer y de tratar. Sí, por supuesto. La verdad que fue una gran pérdida, no solo porque lo que Gabriel era como dirigente para sus compañeros mercantiles y también en el ámbito de la CGT, sino porque era una gran persona, una persona muy tranquila, muy... Moderada. ...exexiva, muy moderada, que aprendió, aprendió forzado prácticamente a ser dirigente gremial cuando falleció Osvaldo Cerquearo y a él le tocó ponerse al nombre del sindicato de comercio, lo hizo muy bien, estuvo a la altura de las circunstancias, era muy apreciado por todos los compañeros que hacemos gremialismo y la verdad que fue una pérdida que además nos tomó por sorpresa. Nosotros íbamos siguiendo el día a día de su evolución y bueno, estábamos esperando que la recuperación sea, le permitiera salir de terapia, porque lamentablemente eso nunca ocurrió y se lo llevó este virus maldito. A una edad muy joven, tenía 54 años Gabriel, la verdad que es una pérdida para la familia, para los amigos, para los compañeros que integramos la CGT, en fin, lamentable pérdida. Seguro. Rodolfo, gracias por atenderme. No, por favor, un abrazo para vos y lo bien. Un abrazo, que estés muy bien. Muy bien, así hablábamos con Rodolfo Cufré, el titular de la bancaria local, medidas de fuerza en el Banco Santander durante los días jueves y viernes, es decir, mañana y pasado en las dos últimas horas. Presentó la información el Mapuchito Noticias, Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca que está en el Parque Industrial de Carmen de Patagones. La Cofradía, los mejores fiambles de la comarca en la Cofradía, Juan de la Piedra de Buenos Aires, Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales, 25 de mayo, 455, Ciudad de Viedma.